Bueno chicos que tal como se encuentran en el video su nuevo video soy Epic muchachos llevo todo el fucking dia Diciéndoles todas las noticias que estaban a punto de salir sobre el Skibit y todo el 67 parte 3 Llevo una barbaridad de noticias diciéndoles todo Y ahora mismo estamos a 20 segundos de presenciar el ingreso de Teeman La muerte del Titan Camera tal vez quien sabe que va a pasar Pero vamos vamos a reaccionar juntos y el nuevo suscríbete deja tu like y todo ese show Vamos con todo papu vamos con todo vamos con todo a ver que show The fuck boom no me decepciones quiero ver esto Titan Teeman regresa papu Camera no te quedes sin cabeza por favor camera man Uy solamente pide eso the fuck boom No quiero ver la muerte de Titan Camera no quiero ver la muerte de Titan Camera No me quites a un titan para darme otro titan The fuck boom te estoy hablando No me quites a un titan para darme a otro titan Me recuerdas esto me recuerda y los perros están alterados también Que fuerte ver esto que fuerte ver esto en verdad que triste ver esto loco No espera speaker man que hace espera speaker man gracias por ayudar a tan camera man pero Está seguro de lo que estás haciendo Lo está controlo que pero O sea titan camera man se quiere matar como sea brother Titan speaker man está tratando de evitarlo Pero por qué mejor en vez de tratar de evitar que se mate Por qué mejor no le pega al científico para que ya no está haciendo eso no Digo yo speaker man mejor al científico que no sirve que le quites el brazo Al camera no sirve esas cosas bro Lo que tienes que hacer es pegarle al científico Seguramente no están viendo bien la reacción por el hecho de que mi cámara está muy grande Una disculpa vamos a checarlo un poco ahora sí Llegó ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¡No! ¿Qué? Lo están controlando el cameraman y el cameraman está golpeando al speaker man No me digas no cameraman No ¿Qué estás haciendo? ¡The fuck boom! Parece que esa cosa controla al titan cameraman Esa cosa está controlando al titan cameraman bro Bien, bien, bien Sigan, sigan, sigan El pop está ayudando Wow, en serio solamente de un misil lo destruyé Esa pantalla era muy delicada Pero en verdad ¡Qué bueno! Ahora sí ya por favor titanes No se estén matando entre ustedes loco ¡Chico, chico, 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 chico! ¡Chico, chico, 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 chico! Quiero verle la cara ya ¡Qué emoción bro! Está asustado el G-Man Y sí, como habíamos dicho de los spoilers Obviamente el científico y el G-Man Iban a estar preocupados porque llegó el televisor Y mira cómo le corre Mira cómo le corre Le tiene miedo porque del pasado En el episodio 47 casi lo mata Le tiene miedo Y ahora el científico se va No puede ser No, no, no me interrumpan No puedo creer No, no, no No, no Dejalo, quito Ya está, ya está Ahora sí sigamos Sigamos, sigamos, sigamos Sigamos Estaba en Discord ahí con amigos Ahora sí Güey, 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 güey Güey, este titán TV-Man Es igual al de los fanmates ¿Por qué este TV-Man Es igual al de los fanmates? ¡No! 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 Mató al científico Fácil De hecho este titán se ve Es un titán supremo Es un titán supremo Pero se parece mucho al de los fanmates Eso no me gusta Yo no quisiera que se O sea, no me gusta que se vea como los fanmates Pero se ve que es un titán supremo, brother Regresó Ha regresado Y ahora tiene unas tablets a los lados O no sé si son tablets o televisores, pero No puedo creerlo Espérate un... Espérate, ¿por qué se ve así la cabeza del científico? ¿Este es un científico real o es falso? Parece uno falso, ¿no? ¡Es un científico falso! ¿Por qué se le ve la cara así al científico? ¡Es falso! Ha volvido ¡Ha volvido! ¡Ha hecho la volvisión! Ha vuelto, chicos Ha regresado el titán TV Man ¡Qué triste! Por lo demás titanes Están todos hechos popós Pero ha regresado el titán TV Man Y ahora mismo Lo que tienen que hacer los titanes Es descansar Ya descansen Están muy mal Lo han intentado y han hecho de todo Han hecho un buen trabajo titanes Lo digo en serio Han hecho un buen Y sin duda un buen trabajo Sí, pero ya necesitan descansar un ratillo Para que vuelvan con más fuerzas En su forma suprema Así como ha hecho ahora mismo el titán TV Man Me gustó mucho este episodio Pero sigo sin entender cosas Entonces, ¿este científico era fake? Tuvimos a un pop que ayudó demasiado Tuvimos varias cosas Tuvimos a un titán Cameraman que casi se mata Menos mal que el speakerman es un buen compañero Y ayudó No le importó que se golpeara el mismo No le importó dañarse Con tal de apoyar al titán Cameraman Lo dio todo Le cortó el brazo Mucho compañerismo Titán Cameraman Iba a matarse Iba a perder la vida ya Y empezó a controlar Wow Empezó a controlar aquí al 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 speakerman Muy mal Está dañadísimo El titán Cameraman Todo dañado Igual hace lo máximo posible Por acabar con el speakerman Aún así Tenemos al pop Que no sé quién es exactamente Pero ayuda demasiado Porque le rompe Le destruye el televisor Al científico Este científico entonces es fake No lo sabemos Pero vemos a un G-Man Que le corre Le escapa Un cobarde G-Man Frente a un titán televisor Supremo Brother En verdad Mira acá llegó el titán televisor Me gusta mucho que se vea Supremo Lo que no me gusta a mí Es de que se ve como los fanmates Eso no me gusta para nada Pero déjame saber tu opinión En los comentarios Deja tu like Suscríbete si eres nuevo Y déjame todos los secretos Y dónde está daFakBoom Porque daFakBoom Siempre aparece en el escenario Weón En los capítulos En alguna parte Debe estar que ni siquiera lo noté Y vemos a un titán TV-Man Que acaba fácilmente Con un skibidi científico Rápido Así que chicos y chicas Yo soy Epic Espero que les haya gustado el video Del día de hoy Y nos vemos Hasta la próxima No Mi puntuación de este episodio Es un 10 de 10 God God Si se merece mucho Se merece demasiado Que te pareció el TV-Man Wow Barbaridad entera Eh Dios mío Santo bendito No lo puedo creer Madre mía Willy y compañeros Venía a ver las caritas de TV-Man También Hasta acá abajito También tiene algo Increíble No lo puedo creer